Saca Olave, primer minuto y medio. Se toma su tiempo para sacar Olave. No sé si esto tendrá que ver con algo que se repetirá en el partido, se lo hizo todos los favores. Lo concreto es que se tomó casi 15 segundos para sacar. Peina Valencia, tira hacia arriba, no consigue Medina. Saca ahora desde la mitad de la cancha, el futbolista se la recién. Le tiran sobre el costado derecho para que venga Mileno Rigoni. De buen arranque de partido, cuando inició contra River. Barabuero le tapó una jugada de gol, cuando el partido estaba apenas 1-0 para el millonario. Aquí corre por la derecha, mete a su centro Rigoni, es muy bueno el cabezazo. Gol, gol de Belgrano, gol de Belgrano. Julio Furch, sí señor, entró sobre el centro del área para meter el frentazo. Lo agarró dormido a central, un desborde de Rigoni que había arrancado formidable contra Rieger. Y aquí repite la situación, fue hasta el fondo de la cancha. Rigoni metió centro y la cabeza de Julio Furch dentro del área chica hizo imposible. La estirada de Arquero Caranta, la pelota de Pasunto y las piernas. Belgrano se pone en ventaja de arranque nomás. Dormido el canaja, a despertar. Gana Belgrano 1-0 en 2 minutos 30. Llegó bien, llegó claro Belgrano por su sector derecho en el corazón del área. Entre los marcadores centrales y el arquero, entró Furch, le ganó a todos y pone el 1-0 transitario para Belgrano. Central todavía festeja el segundo de Neri. Tres segones de Belgrano en el torneo, el tercero que anota Julio Furch.